Un nuevo concepto en producción DJ Playbomix La música de otro nivel Ay caramba Cuantas tristezas, cuantos engaños Yo he sufrido por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien lo engaño Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vende un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien lo engaño Barato, quien me lo quiere comprar Barato, pero que barato Pero que barato Que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado De tus mentiras De tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien lo engaño Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vende un corazón Barato, yo vende un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien lo engaño Barato, quien me lo quiere comprar Barato, quien me lo quiere comprar Y esto es, lo nuevo, nuevo De fiesta 85, de Baltasar, Guatemala Me dices que te vas, y que no vuelves Me dices que te vas, y eso me duele No quiero perder tu amor, ven no me dejes Sin ti mi amor, ven no me dejes Sin ti mi mundo se puede acabar Me dices que te vas, y que no vuelves Me dices que esta vez, voy a perderte Te quiero tanto mi amor, y eso me duele Sin ti mi amor, no te vayas por favor Sin ti mi amor, sin ti mi amor Sin ti mi vida se acaba, sin ti ya nada es igual Vuelve mi amor, vuelve mi amor Vuelve mi amor, no te vayas por favor Regresa a mi te lo pido, sigamos juntos Juntos los dos Y esta es, la voz, de la momia Me dices que te vas, y que no vuelves Me dices, me dices Me dices que te vas, y eso me duele No quiero perder tu amor, ven no me dejes Sin ti mi mundo se puede acabar Me dices que te vas, y que no vuelves Me dices que esta vez, voy a perderte Te quiero tanto mi amor, y eso me duele Sin ti mi corazón, no soportará Vuelve mi amor, no te vayas por favor Sin ti mi vida se acaba, sin ti ya nada es igual Vuelve mi amor, no te vayas por favor Regresa a mi te lo pido, sigamos juntos los dos Vaya ricos Vuelve mi amor, no te vayas por favor Vuelve mi amor, no te vayas por favor Vuelve mi amor, no te vayas por favor Voy a llorar por ti toda esta noche Voy a pedirle cuentas al corazón No quiero llevar a cuestas mis decepciones Quiero arrancar de mi alma tu mal amor Voy a llorar por ti toda esta noche Quiero curar mi estrella de tu traición Voy a empezar mañana una vida nueva Quiero escribir mi queja en esta canción Herido, me dejaste herido Cada gota de sangre fue por amor Olvido, voy a darte olvido Espero que mi carrera pueda llegar Sin dolor Voy a llorar por ti toda esta noche Voy a pedirle cuentas al corazón No quiero llevar a cuestas mis decepciones Quiero arrancar de mi alma tu mal amor Herido, me dejaste herido Cada gota de sangre fue por amor Olvido, voy a darte olvido Espero que mi carrera pueda llegar Sin dolor ¡Ay, caramba! ¡Vaya, caramba! ¡Vaya, vaya, rico! Todas las mañanas cuando yo te veo pasar Con tu minifana y tus zapatos dorados Tu linda cadera la mueves pa' allá y pa' acá Casi, casi tumbas lo que pasan a tu lado La gente voltea cuando a ti te ve pasar Borre tu movimiento un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los hombres te miran Es cuando más lo meneas Menea, menea, pa' allá y pa' acá 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 Pero mira que morena, como lo menea Con Junior Clan, clan Menea, 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 menea Cuando a ti te ves pasar por tu movimiento un poquito exagerado Y sé que te das cuenta cuando los hombres te miran Y es cuando más lo meneas Menea, menea, vaya y paga 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 Bracero, Bracero Menea, menea, vaya y paga 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 Penea, penea, baila y pa' acá Penea, penea, baila y pa' acá Penea, penea, baila y pa' acá La tibia señorita De Jorge Luis Borrego Ella era una muchacha sensual Linda como no hay otra igual Pero era tan tímida que nunca Se dejaba conquistar Recuerdo que la invité a salir En una linda noche de abril Y la esperé sentado en mi coche Hasta las diez de la noche Y allí plantado me dejó La tímida señorita Yo que tanto quería ver Como moque a la colita Y me quedé con ganas de Tocarle la cinturita De acariciarle y de besar Su tentadora boquita Y para el chaparro Manor Mamarrio Mamarrio Ella era una muchacha sensual Linda como no hay otra igual Pero era tan tímida que nunca Pero era tan tímida que nunca Me dejaba conquistar Recuerdo que la invité a salir En una linda noche de abril Y la esperé sentado en mi coche Hasta las diez de la noche Y allí plantado me dejó La tímida señorita Yo que tanto quería ver Como moque a la colita Y me quedé con ganas de Tocarle la cinturita De acariciarle y de besar Su tentadora boquita A la colita Chiripe Chiripe Gabby X Chiripe 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 Ella es bella, igual que una estrella Son sus aires de telenovela Ella busca algo más para cambiar su vida Para cambiar su vida Y se empeña en batallas perdidas Macumba, macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba, asiche en la ciudad Deja de soñar la noche caballada Macumba, baila, macumba Ella busca las altas esferas Un amigo que muera por ella Ella perdió su vida entre copas y risas Entre copas y risas Con políticos, duques y artistas Macumba, macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba, asiche en la ciudad Deja de soñar la noche caballada, macumba Ay, macumbita, ay, suavecito Mira que sabroso lo baila Otra vez En la matumba Súbelo, súbelo, súbelo Arriba Yo si olvido al año viejo Nomás de recordarlo son el chin hasta el pellejo Por todas esas cosas que en el año me han pasado Seguro, segurito que si lo olvido a mi hermano Yo si olvido al año viejo Nomás de recordarlo son el chin hasta el pellejo Por todas esas cosas que en el año me han pasado Seguro, segurito que si lo olvido a mi hermano Estaba yo bailando en la casa de Ascensión Se me sacó un borracho y que me pegó un descontón Andaba caminando justo por la calle Cero Se acerca un marihuana y que me roba mi dinero Para colmo de mal esa espalda que me pegó Y dicen que mi suegra me embrujó y me demandó Por si esto fuera poco y por no pagar la renta Me echaron de la casa y hasta se me fue la vieja Y por eso, eso Yo si olvido al año viejo Nomás de recordarlo son el chin hasta el pellejo Por todas esas cosas que en el año me han pasado Seguro, segurito que si lo olvido a mi hermano Estaba yo bailando en la casa de Ascensión Se acerca un borracho y que me pagó un descontón Andaba caminando justo por la calle Cero Se me acerca un marihuana y que me roba mi dinero Para colmo de mal esa espalda y me pegó Y dicen que mi suegra me embrujó y me demandó Por si esto fuera poco y por no pagar la renta Me echaron de la casa y hasta se me fue la vieja Y por eso Y esto se baila Pasito pa'lante, pasito pa'lante Pasito pa'l atrás ¡Jegaia! ¡Zu! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Se llevaron todo ¡Sí, sí! No dejaron nada ¡No, no! Se me fue la vieja ¡Sí, sí! Me quedé sin nada Estaba yo bailando en la casa de afunción Se me acerca un borracho y que me pega un descontón Andaba caminando justo por la calle Cero Se acerca un marihuana y que me roba mi dinero Para colmo de mal esa espalda y me pegó Y dicen que mi suegra me embrujó y me demandó Por si esto fuera poco y por no pagar la renta Me echaron de la casa y hasta se me fue la vieja Y por eso ¡Otra vez! ¡Otra vez! Pero con saborcito ¡Ajul! ¡Y dice! ¡Zu! 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 Se llevaron todo ¡Zu! ¡Zu! No dejaron nada ¡No, no! ¡Zu! ¡La niña buena ahí! ¡Junior clan! ¡Sí, señor! Eres tú mi dulce de coco Rico para saborear Y te pienso noche y día Cuando me acuesto y al despertar Eres tú mi dulce de coco Rico para saborear Y te pienso noche y día Cuando me acuesto y al despertar Papi Yo quiero bailar Cumbia Mi dulce cantar Papi Yo quiero bailar Cumbia Mi dulce cantar Que dicha siente mi alma Cuando te puedo besar Que rico Que rico Aunque soy un poquito despeinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Aunque soy un poquito despeinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Mi dulce de coco Eres tú mi dulce de coco Rico para saborear Y te pienso noche y día Cuando me acuesto y al despertar Papi Yo quiero bailar Cumbia Mi dulce cantar Papi Yo quiero bailar Cumbia Mi dulce cantar Que dicha siente mi alma Cuando te puedo besar Aunque soy un poquito despeinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Aunque soy un poquito despeinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Eres mi dulce de coco Eres mi dulce de coco Uno, dos, tres, cuatro Cumbia Música 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 ¡Ah! ¡Sabacito! Mi gallina siempre está cacaraqueando Por el huevo el agua está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Por el huevo el agua está cacaraqueando ¡Sí! ¡Buenas leyes con Palupino! ¡Sí! ¡Buenas leyes! Mi gallina siempre está cacaraqueando Por el huevo el agua está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Por el huevo el agua está cacaraqueando ¡Sí! ¡Que soy gastario, dinero, primo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La música de otro nivel Y a bailar de jalaíto Con tu señor Y el señor En un baile muy alegre llegué muy entusiasmado Con deseos de bailar de jalaíto Es un baile guapachoso que me deja muy sudoso Al momento de que yo hago estos pasitos Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Una vuelta por aquí y por allá Esto es todo lo que harás Para que puedas gozar, disfrutar y bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay que sabroso es bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay que bonito es bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay que rico es bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Venga todos a bailar de jalaíto Y esto es para ti, carro barrero Gózalo, jaisano En un baile muy alegre Llegué muy entusiasmado Con deseos de bailar de jalaíto Es un baile guapachoso Que me deja muy sudoso Al momento de que yo hago este pasito Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Una vuelta por aquí y por allá Esto es todo lo que harás Para que puedas gozar, disfrutar y bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay que bonito es bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay que rico es bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Venga todos a bailar de jalaíto Suéltala 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 Y con saborcito Un Suéltala 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 A la quintaerera La quiero llenar Al centro de la pista que se venga a bailar A la quintaerera La quiero llenar Al centro de la pista que se venga a bailar Amigos y familia La quieren ver bozar Con todos sus amigos que se vengan ya a bailar Amigos y familia la quieren ver gozar Con todos sus amigos que se vengan ya a bailar La gente ya lo espera El ritmo contagioso que baila la quinceañera La gente ya lo baila La gente ya lo espera El ritmo contagioso que baila la quinceañera Y tu amigo el cuerpo se puso ya a tocar A la quinceañera que la quiere ver bailar Con tu amigo el cuerpo se puso ya a tocar A la quinceañera que la quiere ver bailar A la quinceañera la quiero invitar Al centro de la pista que se venga a bailar A la quinceañera la quiero invitar Al centro de la pista que se venga a bailar Amigos y familia la quieren ver gozar Con todos sus amigos que se venga a bailar Amigos y familia la quieren ver gozar Con todos sus amigos que se venga ya a bailar A la quinceañera A la quinceañera la quiero invitar Al centro de la pista que se venga a bailar A la quinceañera la quiero invitar Al centro de la pista que se venga a bailar Al centro de la pista que se venga a bailar Al centro de la pista que se venga a bailar ¡Sus! 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 Va a correr un poco nerviosa Yo la quito que llamar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa Y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar ¡Sus! 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 ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila, compadre? Eso se baila sabroso, compadre Báilalo, báilalo, báilalo Y con eso queremos saludar a toda la raza bailadora de parte de Viri Puchu Los Hijos del Pulpo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Un, dos, un, dos, tres, cuatro ¡Cumbia! Se baila moviendo la cadera Suena el acordeón, suena el acordeón ¡Despini! ¡Primero! Eso Oye Puchu ¿Qué pasó Viri? Pero como que a eso le hace falta A lo mejor un mambito sabrosito, ¿no? La raza lo baila bien ricky, bien sabroso ¿Cómo dice? Muéve, 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 muéve Mueve, muéve, 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 muéve ¿Qué dice? Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Y dice Puro movimiento de cadera, vega Cada quien tiene lo que tiene Y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tienen Y todo el mundo cuida sus cositas La gente de San Antonio Cuida sus cositas Cuida la gente de Houston Cuida sus cositas También la gente de Dallas Cuida sus cositas La gente de California Cuida sus cositas La gente de Las Carolinas Cuida sus cositas La gente de Nueva York Cuida sus cositas Y la gente de la Florida Cuida sus cositas Si, si, si No, no, no Y en verdad Que todo el mundo cuida sus cositas Y en verdad No, 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 no Y en verdad Que todo el mundo cuida sus cositas Que todo el mundo cuida sus cositas Y dice, sí, 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 no, no, no. Cada quien tiene lo que tiene, y cada quien sabe lo que tiene. Cada quien quiere lo que tiene, y cada quien cuida lo que tiene. Las mujeres cuidan lo que tienen, y todo el mundo cuida sus cositas. Todos los que están bailando, y todos los mexicanos, y todos los salvadoreños, y todos los colombianos, y todos los locutores, y también los promotores, y todos los que están chupando, y es verdad, que todo el mundo cuida sus cositas. Música 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 Te amo desde entonces, sabes que es por eso. Música Te encontré una tarde al salir de misa, te encontré una tarde al salir de misa, tú me recibiste con una sonrisa, tú me recibiste con una sonrisa. Música Agüita de melón, 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 Era mi cumpleaños ese día, y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida, ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida, ese primer beso que te di Tu estabasco, la raja de mer, y se me atrope, beso tu boquita Y en el sol, porque no, si, de tu boquita Agüita de melón, agüita de melón, me supo tu boquita Agüita de melón, agüita de melón, agüita de melón, me supo tu boquita Agüita de melón Lumbia 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 A mí me gusta esta cumbia caliente porque es alegre y se baila sabroso Como la quieras bailar pero báilala como la quieras bailar Como la quieras bailar pero báilala como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer para amanecer bailando desgalao Cumbia caliente para amanecer para amanecer bailando amacizao Cumbia caliente para amanecer para amanecer bailando apandichao Cumbia caliente para amanecer para amanecer bailando despegao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando desgalao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando desgalao Cumbia caliente para amanecer bailando desgalao Así Y se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor Lanzaba a vuelo, era un raya Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días pidaba de ella Procurando de mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelos de marzo Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma que era, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma que era, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena ¡Ay, caramba! ¡Así! 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 Se apareció en mi ventana Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor Lanzaba a vuelo, era un raya Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días pidaba de ella Procurando de mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelos de marzo Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma que era, te creí buena ¡Ay, qué dolor! Oye, vaya Oye, vaya ¡Ay, vaya! ¡Ay, vaya! ¡Ay, vaya! Y al sonar los tambores, esa nera se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores Es la nera soledad, la que goza mi cumbia Esa nera se amaña, oye caramba, con su bollera coloral Por eso le digo, vete mi negra, con banchal Con su bollera coloral, como sanduquea Como se mueve soledad, con su bollera coloral Vaya y pa' acá, viene gozando soledad Con su bollera coloral, como sanduquea Como se mueve soledad, con su bollera coloral Y así baila Ay, cuando le canto a soledad Es que estoy yo contento Porque con su movimiento, inspiración ella me da Tiene sabor de canela, lo mismo sabor a pimienta Y como está de contenta, oye caramba Con su bollera coloral, por eso le digo, vete mi negra, con banchal Con su bollera coloral, como sanduquea Como se mueve soledad, con su bollera coloral Vaya y pa' acá, viene gozando soledad Con su bollera coloral, como se menea Como se mueve soledad, con su bollera coloral 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 Vaya y pa' acá Con su bollera coloral Vaya y pa' acá Con su bollera coloral Agosal, con fiesta 85 Se escucha un rumor de cumbia Allá por la madrugada Con el sonar de tambores Y tequila pa' brindar Se escucha un rumor de cumbia Allá por la madrugada Con el sonar de tambores Y tequila pa' brindar Fría galletes A gozar Y el saludo da Para Felipe Morales De Santa María Asunción Mi negra ya está bailando Su banda empieza a girar Bainando rumor de cumbia Su cuerpo empieza a menear Mi negra ya está bailando Su banda empieza a girar Bainando rumor de cumbia Su cuerpo empieza a menear Cumbia, cumbia, cumbia Del barrio más popular Cumbia, cumbia, cumbia El baile ya va a empezar Cumbia, cumbia, cumbia Un cuiro para bailar Cumbia, cumbia, cumbia Que mi gente va a gozar Unidos por la música Maltasal Guatemala Y Yoni Montejo ¡Pap, ap, 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 ap Cumbia, 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 del barrio más popular Cumbia, 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 el baile ya va a empezar Cumbia, 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 un güiro para bailar Cumbia, 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 que mi gente va a gozar Y este es el sabor de Isaac Cruz, el camusco del sax Y esto es para ti, Centro y Sudamérica, de Baltasar Rúa de Mara En su fiesta, ochenta y cinco Cinco, 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 cinco Dice, Dice Leiva Mix Leiva Mix Ven, mi dulce amor, para besarte Acércate más y más, para abrazarte Ven, 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 mi dulce amor, para besarte Acércate más y más, para abrazarte Dice Esto es para ti, güerito de la loca sensual A esta vez, Miranda, Vladimir Hey, DJ Dice, Dice 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 Ven, mi dulce amor, para besarte Acércate más y más, para abrazarte Ven, 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 mi dulce amor, para besarte Acércate más y más, para abrazarte Escucha esto Escucha esto Y la puedes Y la puedes disfrutar Y la puedes disfrutar De muchas, muchas maneras Le das un paso para adelante Le das un paso para atrás Moviendo muy bien la cintura Moviendo muy bien la cintura Seguro tú disfrutarás Solidero Solidero Esto es tuyo Mi cumbia es universal Porque le gusta cualquiera Porque le gusta cualquiera Y la puedes disfrutar De muchas, muchas maneras Tabasco ya la está bailando También mi lindo Yucatán Guerrero ya la está gozando Porque mi cumbia es para bailar Tabasco ya la está bailando También mi lindo Yucatán Guerrero ya la está gozando Porque mi cumbia es para gozar Mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia Mi cumbia es universal Mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia Porque mi cumbia es para bailar Mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia Mi cumbia es universal Mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia Porque mi cumbia es para bailar Y el saludo va Para el chino a Zabache Allá en Mérida, Yucatán Yeeeeh Mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia Mi cumbia es universal Mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia Porque mi cumbia es para bailar Mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia Mi cumbia es universal Mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia Porque mi cumbia es para bailar Un nuevo concepto en producción Leibamix